Para saludarte, otra es para decirte adiós. Para cantar de sus flores, que se quiera cuidar de los ojos. Hoy, por ser, día de sesantos, le venimos a faltar. Música ¡Gracias! 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 ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la ni para iこさ! ¡Gracias! 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 Los bantizados otra vez, los bantizados, a la bim bong bong, los bantizados, los bantizados, ¡Bravo, bravo! ¡Jesús, Jesús! ¡Bravo, bravo! ¡Ven a trebarme, manudo! ¡Ven a trebarme, manudo! 5 y de ahí para abajo pero niños no salen abiertos en la base de dulces en este momento nos gusta pasar a degustar adelante, gracias ¡Gracias! no 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 ¡Mira! ¡Mira los dos bailamos! ¡Mira los dos! ¡Mira la reacción! ¡Mira mis acciones! ¿Te va mal el 10? ¿Te va mal el 10? ¡Chile! Ahí viene el mono, ahí viene ¡Aplausa! ¡Aplausa! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Ahí estamos otra vez! ¡Ahí está! ¿Dónde quieres bolo? ¿Dónde quieres bolo? Vamos a bailar eso Y más, y más Aquí bailando, aquí bailando con la misma eso Qué bonito, qué bonito Y ¿Dónde quieres bolo? ¿Dónde quieres bolo? ¿Dónde quieres bolo? ¿Dónde quieres bolo? Ahí está Ahí está el bolo, levante la mano donde quieres bolo Porque la barriga está lanzando el bolo A la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la izquierda, a la derecha Y ahí estos bandidos también van a lanzar el bolo Por atrás, ahí atrás, ahí atrás, ahí atrás ¡Eso! Ahí está el padrino, ahí está el padrino ¡Ahí está el padrino! Mira el papá Dos dólares ¡Eso! ¡Mírala, mírala! Ahí está el primer dolor ¡Venga la palma! Y aquí baila la barriga con la canción del bolo Ahí está la canción del bolo ¡Ahí está el nuevo bolo! Bachando el bolo, 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 bolo En cada paleta en aquella trae un dólar la unión americana y sigue sigue el vuelo sigue 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 no se acaba el golo no se acaba hasta que se acaba ahí viene el padrino los que no pudieron ir los que no pudieron ir aquí hay más gente padrino padrino, aquí atrás hay gente ahí está la madrina ahí está la madrina lanzando el volo viene el volo, viene el volo va el volo, va el volo, va el volo y sigue el volo, sigue el volo esto la madrina con el estilo lanzando el volo mira nada más, mira nada más otra vez, otra vez ándale hasta atrás hasta atrás ahí está el volo, ahí está el volo sigue, 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 sigue se acabó el volo se acabó venga fuerte fuerte los aplausos no 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 Si sales con otro río de una vez yo entiendo No sabes cuánto duele que tú me haces ni un reloj ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí Y no me hagas sufrir ¡Aléjate de mí! Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí Será mejor así Pero aléjate de mí Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí Y no me hagas sufrir Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí Será mejor así Pero aléjate de mí Hay que ver, hay que ver Haciendo algo de Mexicolombia Bueno, para la madrina ¿Dónde está la madrina? ¿Dónde está el padrino? ¡Que levante la mano!